Soy María Cristina Polanco y quisiera compartir con ustedes un poco de mi historia. Soy ingeniera en negocios internacionales, pero más allá de mi profesión, soy una apasionada de fitness. Desde pequeña he disfrutado de mantenerme activa y el ejercicio es mi forma de liberar estrés. Además de mi carrera y mi pasión por el ejercicio, tengo mi propia empresa de exportación de artesanías ecuatorianas. Disfruto de compartir la riqueza cultural de mi país con el mundo entero. Pero eso no es todo. También soy mamá de un hermoso niño de 4 años, quien es el amor de mi vida. Ser madre me ha convertido en una persona empática y comprensiva, especialmente con otras mujeres. Por eso, inicié el proyecto Empresarias con Corona, que ofrece talleres y herramientas empresariales para empoderar a otras mujeres a ser económicamente independientes. Con mucho orgullo, represento a la hermosa provincia de Zamora, Chinchipe, que tiene una riqueza amazónica incalculable. Quisiera agradecerles por la oportunidad y honor de ser una de las representantes de las niñas, adolescentes y mujeres ecuatorianas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!